A la primera dama Nadine Heredia y al gobierno de Perú y a todos los amigos peruanos, muchísimas gracias por su apoyo. Quiero ahora darles la bienvenida a todos ustedes a esta tierra peruana, al calor de un pueblo pacífico, de un pueblo trabajador y que ha logrado, como vuelvo a repetir, gracias a su empuje, gracias a su emprendimiento, logros económicos que hoy día resaltan a nivel internacional, a nivel mundial y nos permiten al gobierno y permiten al Estado peruano trazar la conducción del bienestar, trazar la conducción de generación de riqueza y de que esa riqueza sea para todos y no para una minoría. Varios países de esta región les distingue el tener estabilidad macroeconómica, crecimiento económico y, por supuesto, una política orientada a combatir las grandes desigualdades sociales que, en buena medida, han marcado y señalado a esta región del mundo. A los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y al presidente de Panamá. Primero de todo, yo creo que es importante que toda la audiencia sepa que Latinoamérica ha dejado de ser un simple espectador para convertirse en un jugador. Primero de todo, yo creo que es importante que la audiencia sepa que la audiencia sepa que